La virtud está preocupada de hacer el bien y el 2 de fortaleza está preocupada de potenciar esa virtud para que haga el bien, pero con la fuerza divina. ¿Ya? ¿Me expliquemos? Sí. Que nos pidamos un discernimiento a lo que viene. El 2 perfecciona esta virtud enardeciendo la voluntad. Enardeciendo. ¿Qué enardeciendo? Es decir, que en la verdad. Para que actúe valientemente en nombre de Dios. Actúa con motivos elevados, sublimes, por un bien mayor. Y esto se produce a pesar de las circunstancias difíciles y aún el peligro de muerte. Este perfeccionamiento es absolutamente necesario para que se activen en nosotros otras virtudes necesarias. El Espíritu Santo es un paquete así grande, por decir de una forma. En esa caja es como los regalos antiguos, que es el regalo sorpresa. Que viene otra caja, y otra caja, y otra caja. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es hueco. No es hueco. El Espíritu Santo no es hueco. Entonces viene con una caja que trae un paquete. Y esa caja trae otro regalo. Y ese regalo trae otro regalo. Hasta llegar hasta nuestra pequeñez. Por eso cuando nosotros ascendemos es como un círculo de escalera. Voy ascendiendo, porque a mí, voy de lo más pequeño. Por eso empiezo con la inteligencia teologal, que nos regala el coste de la fe. Para de ahí transitarla a la inteligencia mística. No hay que yo nací y ya soy una mística. Eso se construye. Se construye a través de la oración. El Espíritu Santo te va regalando cosas de menos a más. De forma ascendente. De forma ascendente. Para que tú vayas asimilando en tu humanidad las cosas que el Señor te ha regalado. Corrido. Te ha regalado. Porque el Señor te regaló un paquete completo. No es que ahora te está dando algo que no te haya dado. Está en ti. Ahora te está dando la capacidad de tú abrir ese regalo. En este minuto. En esta parte de tu historia. Porque sabía que tú diez años atrás no podías ocupar ese regalo. Porque tu fragilidad. O porque tu dolor. O porque tu herida. No te iba a permitir verlo. Hoy que ya estás sano de esa historia. El Señor te lo puede mostrar. Porque ya vas a poder ver. Y te gustar. Y saludar tu apoyo es el Señor. Amén. Amén. Perfecto. Hermanita. ¿Cuál es el nombre importante de Cristo Santo? Los siete. Todos. 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 Este perfeccionamiento. Ya dije eso. Amén. Para que se adquieren a nosotros. Otras virtudes necesarias para la perseverancia final. Como. La paciencia. La paciencia. La constancia. La magnitud. Y la perseverancia. La perseverancia. El God. Prende. El bonde fortaleza. El bonde fortaleza. El bonde fortaleza. La otra virtud. Y así se va abriendo. La flor se va abriendo. Y se va derrimando el perfume completo. El que tú tienes que exhalar. Para que haya la forma de abrir. Y la perseverancia es esa. Es esa virtud si la flor no se lleva a cabo. Ni se realiza ninguna otra virtud. Mira. Es una cosa que está en la escala más bajo. Es más importante. No te la puedes saltar. Porque si tú. No puedas. No perseverar hasta el final. No puedes ejercitar no exactamente nada más. Te quedas estacionado. Para llegar a ser fiel exacta a la. Móvil. Fidelidad. Fidelidad. El Señor es fiel. Dios es fiel. Nosotros. Nos cuesta. A veces sí. A veces tenemos temporadas de fidelidad. A veces después se nos olvida un poquito. A veces se nos desgasta. Porque no lo alimentamos. El fuego del Espíritu tiene que ser alimentado. Alimentado para que estén servidos. De cualquier forma. Si no se sopa. Se apaga. Si rezan al agua. Se apaga. Jesucristo, nuestro Señor, nos enseña en su bendita pasión. Es practicar el don de fortaleza. Hay que mirar la luz de Cristo. No hay que hacer ningún otro tipo de búsqueda mayor. Porque ahí está todo hermano. Usted empieza con la pasión de Cristo. Ay, pero no he confiado. Tome San Marco. Empieza el comienzo de la pasión. Dice, elevar el alma a Dios. Cuando entra Jesús al cuerpo. Eleva el alma a Dios en todas sus formas. Eso es oración. Eso es oración. Cuando usted quiere elevar el alma a Dios, tiene que entrar en oración. Se hizo acompañar. Ahora, si mi alma está triste, si tú tienes una pena, busca compañía. Busca con quien desahogarte. No te quedes rumiando tu tristeza sola, solo. Porque eso no es sano. Eso no es sano. No te hace bien. Más te destruye. Porque uno mismo fue un consejero. De repente, no se queda ahí en ese bucino. Y yo era el hombre que tenía. Con dolor. Indiscutible. Porque somos personas que sufrimos también. Pero tenemos que, en ese minuto, al ayudar que Jesús. Elevar los ojos al cielo y pedir la compañía. Jesús fue asistido con los ángeles de este marido. Él suplicó a su padre. Los ángeles vinieron a nuestro rato. Estuvieron con él y le contaban solo. Y le dijo a su padre, a su más cercano, a su víctima. Que le dijo, vengan conmigo. Quédense y vengan. Espérenme ahí. Se hizo acompañar por Pedro. Se hizo acompañar por Juan. ¿Y quién era el otro? Santiago. Santiago, gracias. Gracias. Y se quedaban dormidos, chiquillos. Se quedaron dormidos. Pero eso nos sirve de ejemplo a nosotros. Para que nosotros no nos quedemos dormidos. Cuando Cristo te llama, el de Semanía, acompañándote con él. Porque las fortalezas salen de él. Ahí se ve que crece la fe de una forma increíble. En las flores, en los dolores. Ahí es donde crece la fe. Ahí es donde nos explica a ese don bendito. Que se haga su voluntad. El Señor muestra aquí su disposición a la voluntad del beneplácido. Que es la que no conocemos. Esa que asusta. Esa que es decir, tírate, 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 no pasa si no estará. Pero el Señor, de ese don. Uno le hace, siempre, no se tira la voluntad. Voluntad significada. Ahí se entre paréntesis para que entendamos su concepto. Voluntad significada es la que se sabe. O sea, yo sé que el Señor quiere de mí tal cosa, pero tengo claro. La que se sabe. La que está mostrada en los mandamientos. Todos los mandamientos sabemos, vamos a dar al Señor. Todo lo que te enseña el Señor no codice a la mujer de tu prójimo. No robarán, no matarán. Yo sé que el Señor quiere eso de mí. Eso está claro. Me lo dice en su palabra, me lo dice en su presento. Es la que yo sé, es la voluntad de Dios que yo conoce. Visiblemente. Y está la otra voluntad que va a tener el clásico, que es la voluntad de Dios que yo conoce. Haga servicio en tu palabra. ¿Sabes tú que va a pasar un día en tu vida? No. Pero estoy en la mano de Dios. No sé cómo es ese plan. Me estoy tirando ahí por la piscina, con este proyecto. Porque se lo lea al Señor y el Señor me motivó a hacerlo. Pero ya quiero tener los resultados. Y ya quiero tener un poco menos dos días de ganancias. Y... ¿Cómo te lo haces? Me puse un poquito de oro. Gracias, Señor. Jesús encuentra a su discípulo dormido, regaña a Pedro, enseñándole que la carne es débil. La actitud del Señor con toda la plenitud de fortaleza. ¿Qué le dicen? Levantaos, vámonos. Señor, siempre sigue caminando. Vaya caminando con Cristo. No se estacione, no se estanque. La cosa que se estanque se tiende a pudrir. Se pudre, se pudre. Como hablaba antes, el que se mete debajo de la alfombra, se pone dios. Cochino, mugre. Todo eso hay que sacarlo, 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 sacarlo. Y el Espíritu Santo nos lava con su agua y va lavando y purificando, va limpiando. Así es de língua el Señor. Y eso es el don de fortaleza. Vamos un poquito. Los medios para comentarlo. Acostumbrarnos al cumplimiento exacto del deber, a pesar de todas las dificultades. A pesar de todas las dificultades. Cumplir con los deberes ordinares de acuerdo a nuestro estado con vocación y responsabilidad humana, las labores que correspondan sin importar los obstáculos y lo desagradable que sea la circunstancia o las personas que nos rodean. No todos los hermanos son lindos para uno. Y uno es muy lindos a todos los hermanos. Pero el Señor dijo, hábenselo. El Señor dijo, hábenselo uno a los otro. Sin distinción de nombre. No ama a los de tu comunidad, no ama a los de tu familia, no ama a los de tu parroquia. Tenemos que trabajar alto esto. Porque esto es algo que hay que predicar, hay que seguir predicando y continuar a predicar con esto de la voz hasta que nos calcemos en este mundo gritándolo a todas las luces. Y tenemos que seguir activándonos nosotros en la mano. Cuando el Señor me dio una de las primeras visiones que me dio el Señor en esta bendita tierra, en su iglesia, fue Puente de Unión. Y yo cuando el Señor me dijo que me estaba adorando el Señor, me dio un Señor. Yo me dijeron que estábamos, que estábamos, que estábamos. Y yo tenía que ser Puente de Unión, en su iglesia. Porque su iglesia, que es una sola, está dividida. se dividen por eso lo suman por eso lo se potencia pues en tu unión cierra tu boca cierra tu boca cuando hay una comentaria y yo recuerdo que estaba en una comunidad que me decían no vayas para allá porque para allá lo dediqué a él porque esos no son de nosotros y después yo iba a la palabra y el señor me decía amor, recuerdo, este señor pero todo es de Cristo ¿cómo funciona su iglesia entonces? ¿por qué su palabra dice una cosa y por qué se predica otra cosa? o intentan predicar su palabra pero al obrar no se obra en consecuencia la palabra de Dios no, que estos son no son renomados, estos si son renomados que los catecúmenos, que los de la edad en esta iglesia bendito sea el señor hay miles de expresiones de espiritualidad para cada uno de nosotros conforme a nosotros porque nosotros somos diferentes aquí estamos con los más parecidos porque nos gusta la alabanza nos mueve la alabanza nos mueve orar en el espíritu nos mueve la naturaleza nos mueve orar en el espíritu nos mueve orar en el espíritu con plenitud con pasión algunos que son más silenciosos y les gusta más eternos más calladitos están más cerca o menos cerca de Dios porque yo no te asigo a lo mejor a lo mejor está más cerca a lo mejor la religión de María está más cerca del señor que nosotros acaso nosotros podemos ver cómo está un alma en relación a esa alma con Dios a lo mejor esa hermana y esa hermana que te consigue es más porfeada más porfeada más porfeada está más cerca de Dios que usted y yo no tan saludo no tenemos que juzgar saca los buenos de cada cosa es una cosa que tienes que experimentar de vida pero ojo con ir a sacar los buenos de cada comunidad porque no tenemos vocación de cómo se llama no, por eso por eso hay que tenerlo claro también porque el señor le va a poner en un lugar tú tienes que ser comunidad tienes que descubrir la relación de comunidad y todo eso claro tienes que irse al libro pero le va a poner una comunidad no es ir para allá para acá para acá hay hermanos que se la pasan así un poco y se la dan la vuelta y después vuelven a darse la vuelta y no terminan de conocer a nadie no se enamoran yo estoy enamorada de la yacuina por ejemplo yo la amo porque la conozco la he ido conociendo no me traen muy en la comunidad y yo la veo a otra y me daba un coso ahora le diría la Cecilia llegó a la comunidad Cecilia Flores primer nombre que me apreta completo al tiro y no le cambia el nombre vendí el señor y después llegó el mal con la guitarra y yo miro el señor nos trae a otra guitarrista la Cecilia toca la guitarra bendito sea Dios y me enamoro de ella ya tenemos ya tenemos una salida vamos a salir a a conocernos un poco más para el pan ¿qué dije? estamos en eso no pedir a Dios que nos quede la cruz sino únicamente nos dé la fuerza para levantarla santamente practiquemos con valentía mortificaciones voluntarias teniendo en cuenta no mortificar a otros porque eso es personal ¿algunos quieren que todos estén en el ayuno? no que no se va a cruzar o todos porque todos hacen frío porque yo estoy ofreciendo el frío esto no trata de mostrar de alto a los demás ni ser un show no, no es eso trata de buscar y mostrar más a Dios que Él se luzca y que yo disminuya mostrar su montana ¿viste? mostrar la montana la montana en la Eucaristía busquemos la fortaleza para nuestras almas señorita se paga cuadro visor hemos de levantarnos de la sagrada mesa con fuerzas de león para lanzarnos a toda clase de empresas heroicas para la gran gloria de Dios es en ella en que nos ponemos en contacto directo y entrañable con Cristo el león de Judá Jesús se complace en transfundir a nuestra alma algo de su divina fortaleza Él se complace de hacernos más fuertes porque cuando Debi soy fuera que soy cuando Debi se veía a Él ahí es cuando estaba sin poder de la Iglesia de la Iglesia el león de la Iglesia